Muy buenas y bienvenidos a Forager Me habéis dado consejos muy buenos en los comentarios Por ejemplo, como que cosas meter aquí Pasaremos eso más adelante Ahora mismito o no, porque tenemos que crear ciertas cosas Para ponerlas, de todas maneras no tengo muy claro Que vayan a ser todas las que me dijisteis, pero Desde luego que avanzar, avanzaremos Y esto por lo visto forma parte de un puzzle conjunto Con más islas que tendremos que ir desbloqueando Así que de momento nos toca esperar Y ya llegaremos Por otro lado, me habéis dicho, y esto si que es importante Mientras tanto voy cogiendo esto mientras lo hablamos Que tendría que limpiar todo Para que se spawnen más minerales Y tenéis toda la razón, por ejemplo, la isla esa donde puse los árboles Esto vamos a tardar Tenemos que quitar todos esos para poder Ya está, ya está cansado Es que vive cansado, macho Ponte una carne, cómete varias Y ahora aquí Ponte a hacer Me vas a volver a hacer cuatro yo creo Y con esto Hacemos otro agujerito aquí, otro aquí Y vamos a plantar Bueno, todavía no, porque no podemos Así es que nada Vamos a ir limpiando un poquito Todos los Bueno, vamos a coger esto también por aquí Todas las islas de árboles y todo Vale Vale, vale, vale No me caben las cosas, espérate A ver Aquí que podríamos vender Espérate, primero me vas a hacer cristal aquí Aquí pues podemos hacer Eso es, tres Ok Árboles, o sea, carbón puede hacer Tenemos nada para hacer Para hacer uno nada más Vale Mi inventario está lleno Vale, pues vamos a ver por aquí Que podemos y que no podemos Coger o vender Como la naranja Las flores me decís Que tengo que mirar en el este Pues voy a mirar, vale Voy a mirar Porque no estoy muy seguro yo De que se pueda o no se pueda Es que realmente Tendría que haber estudiado Lo de los cofres Vamos a estudiar lo de los cofres Lo siguiente, eh Para que no haya más Mira, las flechas Todavía no estoy haciendo arco ni nada Así es que Me da un poquito igual Bueno, con esto podría ser más que suficiente Vamos a poner aquí Eh, los pescados Que debemos tener Pues mira, cinco Vamos allá Vamos a coger esto Vale, oye Y los pescados que ya tenía yo Estos los voy a vender Tranquilamente Ah, y aquí también podemos vender Esto Ok Vale, el cristal lo estoy haciendo Porque luego aquí Vamos a ver Bottle Vamos a craftear una botella La botella vamos a coger agua Y la vamos a llevar Que era una de las cosas del museo Y luego por otro lado Me habéis dicho que O sea, del museo Del museo ese del cementerio Como se llame La torre esa que tenemos De acertijo Ese que no sabemos hacer muy bien Eh, pero aquí Las flores Foraging A lo mejor aquí puedo poner flores Tío Afirmativo Y fíjate que tengo flores Para Para aburridas Es que vamos a ponerlas todas Bueno, tengo 51 Me voy a quedar con una Luego seguro que me lo piden Para craftear algo muy importante Ya verás tú Pero bueno Valiendo Pam, pam Ya tenemos algo más aquí Muy bien Taratá Taratá A ver Qué más tenemos por aquí Bueno, cacas Bueno, vamos a ir limpiando Vamos a ir limpiando Como habíamos dicho Mientras se nos van construyendo Esas cositas Ok, ok Una de ellas era una llave Que me habéis dicho Pero es que si no es la llave La vamos a malgastar En eso Vamos a coger las fibras también Oye, tendría que haber hecho Espérate Vamos a activar esto, tío Que algo más nos dará Por la parte del foro Fora y nobelis Ok Ahora todo lo que recolectemos En plan flores y tal Pues nos da Nos da un poco de dinerita Así es que vamos a coger Mucha madera La convertiremos luego En carbón Que ya sabéis que el carbón Siempre es necesaria Además, nos habíamos En el capítulo anterior Nos habíamos gastado Un montonazo de carbón En hacer la parte del museo Que nos pedía 50, ¿vale? Y hay que irlo recuperando Y luego ya Pues si nos sobra mucho Mucho Pues siempre se puede vender ¿No? No pasa nada Pero bueno No creo que tampoco Nos vaya a sobrar Tampoco tanto Un poquito mineral Vamos a pillarlo todo Y bueno Pues a esperar A que nos salga Un poco de oro ¿Vale? A ver Por aquí ¿Qué podemos comer? Pues filetes Si es que los pescados Después los quiero vender Bueno, venga Bueno, tendría que haberme Siempre se me olvida Macho Tendría que haberme cogido Un hada de estas Que son gratis, tío No me he estado fabricando Ni nada Y tendría que ir cogiendo También los cactus Que con los cactus Luego después vamos a Pues también Aunque sea para el museo Los tendremos que ir cogiendo Tendremos que ir cogiendo todo Vamos a limpiar todas las islas A ver si con esto Aceleramos el spawneo del oro ¿Vale? Para poder seguir Pues por ejemplo Para empezar Necesitamos dos lincotes Para hacer una llave ¿Vale? Porque me parece que es parte De la misión esta del Vale, cae la noche Por cierto Mi botellita ya debe de estar Vamos a coger y a llevarlo A ver si hacemos algo No sé A mi inventario está lleno Vale, vamos por aquí Vamos a vender por ejemplo La... ¿Dónde está? La caca El pescado Un momentito Vamos a coger ya aquí Lo todo Vale Vamos a coger estos pescados Aún no les cabe Vamos a poner pues Todos estos aquí Los cinco Ok Coges estos Venimos aquí Los vendemos Aunque voy a vender esta arena Que ahora mismo tenemos esto también Las flores ¿Por qué no? Ya hemos puesto los 50 ahí Las naranjas creo que las debería de llevar Al museo ¿Vale? Para que poco a poco Irlo haciendo todo Vale Y ahora con la botella Este no hay cuatro Vamos a coger Agua ¿Vale? Y vamos a llevarnos la... ¿Qué pasa? Porque... Ah, que ahora... Ah, que tengo el arco aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo que pasa es que me toco flechas Que había tirado una flecha Vaya, hombre Vale, espérate ¿Dónde estaba esto, tío? Estoy equivocando Creo que estaba por aquí arriba Ahí, ahí, ahí Oh, 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 oh Vamos a matar al tipo este Vale, hombre Te lo digo Vale, aquí Vamos a ver Me parece que una de estas es el agua Por lo que me habéis dicho, ¿eh? Yo voy a hacer caso a lo que me habéis dicho A ver Este dice Suave, suficiente como para... Para la llave Y esto, suficiente como para romper piedra Esta me habéis dicho que es la llave Aunque yo creo que eso es agua Dice, oh, qué fuerza Y este encano Ah, vale, no, perdón Esta es la de la llave Y esta, vale Es la del agua Eso es Que es muy suave y no sé qué para la piel Pero que puede romper piedra Pues yo creo que es esta Vale, vamos a probar Ok Esta, espérate Esta no sé cuál es Pero esta es la que más dudo yo Puedo caer de grandes alturas Y vivir Y sumergirme en el agua Y morir Ni idea A ver si lo sabéis Qué puede ser de esas Y esta de aquí Esto es un pescado seguro Así es que ahora trae ¿Tengo algún pescado aquí? A lo mejor tengo algún inventario Lo tengo hecho Lo tendría que poner crudo Esto es un pescado Y esto es una llave Y la que no sé es esta, tío En un momento lo voy a dejar ahí Puesto, vale Ya veremos si En un momento el agua ya la tenemos ahí Que tiene toda la pinta esa seguro de ser el agua Vaya, hombre Aquí es que cuando te metes ahí Vale, muy bien Eso lo podemos vender Esto lo podemos coger Vale, tenemos esos minerales Un momentito Aquí podríamos coger De primeras Y poner todo este carbón que tenemos Control Hacer un mogollón de carbón Vamos a coger esto Ahora no tengo yo Tengo que esperar Que me salgan más pescados Vale, tampoco pasa nada Bueno, una flecha Mira, no puedo usar flechas Ahora aquí Espérate un momentito Vamos a vender los peces Y vamos De estos tenemos Solo necesito una Si es que voy a vender otro Vale, pues ahí Mientras tanto seguimos ahorrando pasta Vale, la esmeralda Y esto me parece Que la necesitábamos Espérate ¿Qué me pedía exactamente aquí? Vamos a ver No, perdona Perdona Aquí me pide Ah, cero estilos peppers Y para hacer el Un momentito Vale Aquí Ah, vale Aquí era Big package Esto, nada Esto es hilo Royal clothing Que todavía no podemos hacerlo Pero esto me pide un rubí Y una matista ¿Vale? Y las flores que no tengo Ese es el problema Pero, espérate aquí Tengo esto Tengo el rubí Pero no tengo Ah, esto lo puedo vender Entonces Lo vendemos Vale, venga Y ahora, pues mira A ver si me sale un pececito Ah, vale Ahí estamos Lo voy a llevar Al museo I'm hungry Dicen Vale, pues cómete una de estas Nada más Me recupera la vida A ver Son perfectas Es que son la bomba Vale, vamos a ver por aquí Vamos a poner pescado ahí Anda, mira Que se lo ha tragado Ya no está O sea, que lo tengo que traer Toda la vez Vale, vale, vale Pues de momento Voy a pasar de ti Pues se lo ha tragado Hemos hecho un frasco de esos Para nada Bueno, pues nada Sigamos por aquí, hombre Es que si no Sin saber que es la cuarta cosa, tío Que puede Que se ahogaría Pero que podría caer Desde donde sea No lo sé Un pergamino me habéis dicho Pero Un pergamino, ¿cuál? ¿Uno de estos, tú crees? No lo sé Mira, por cierto Aquí se ha spawneado un poco de oro Pues siempre es bueno Vamos a cogerlo Tenemos que hacer la llave Ahí va, ahí va, ahí va Se me ha habido Que estabas tú aquí, tío Vale Vale Ya tengo el inventario lleno Otra maldita vez Tengo que hacer las cajas esas Lo siguiente que vamos a hacer Es para Vale, un momentito Si es que aquí tenía yo esto Para plantarle Hacer más panes Vale Ahí estamos Y ahora el resto Vamos a hacer los Harina Vamos a plantar eso sí Primero Aquí Perfecto Ah, que se me ha acabado Vale Un momentito Y ahora Animal feed flower Eh, pues nada De todos Que no son muchos Pero bueno Algo es algo Y así te cambias aquí Vale, perfecto Algo tengo que poder vender Bueno, las naranjas Las voy a llevar a su sitio Los pescados Los debería de cocina Es que no sé Un pergamino Pero yo no sé Si es el pergamino este Que tenemos De los árboles Por ejemplo ¿Sabes? No lo sé, tío Mira, ahí hay oro, tío Genial La música me encanta Rollo Super Nintendo Rollo Super Nintendo Total me encanta Vaya, me carga el pollo No era mi intención Voy a intentarlo con el pergamino Pero probablemente La caguemos Y perdamos Con lo cual Tengo que volverme para allá Y aquí Me vas a hacer Otra de estas Ándela Para coger agua otra vez Necesitamos hacer la llave Tengo suficiente Bueno, vamos a Hacer primero los lingotes Sí, venga, perfecto Ándelos Por aquí Vamos a vender Cacas y pescados ¿Dónde están las cacas? Cacas, cacas, cacas Aquí Son hace monedas Con la tontería Tío No, espérate A ver uno de estos Vale Vamos a coger agua Vale, ya tendríamos eso Ahora necesitamos hacer la llave Ya va Ya va, ya va Le ponemos los dos La llave Dale caña El pergamino Vamos a poner uno Ahora no me quedan pergaminos a mí Oh, jodas Si yo tenía Si yo tenía Ay, los he debido gastar Y no me he dado ni cuenta Cómo, tío Qué cagada, tío No sé dónde Ni cómo Ni por qué No me fastidies, tío Le he cagado Le he cagado Ahora no tengo el pergamino Bueno, pues nada Digo hacer un pozo Hombre, la llave La voy a hacer seguro Vale Es que lo tienes que llevar Todo el tirón Y ahora pergaminos No tenemos, macho Uy, hasta que consigamos Otro pergamino Pues nada Lo hemos cagado Y este tío Ya que me decía A ver Qué más misiones me ponía Hola, amigo Tengo una misión final Mi energía está baja Eh Que le traiga un huevo De dinosaurio Si puedo conseguir Este hueso de dinosaurio Podré Crecer y proteger Todas las criaturas Dice Eh Dino Friends Are the best Vale, dice que los amigos Dinosaurios son los mejores amigos Ok Vale Encima mira Qué me ha pasado Corre Cómete una danda Vete a buscar una danda Vale, caña ahí Venga, perfecto Oye, pues me da un poco de rabia Necesitamos más puntos de experiencia Tío Y seguir subiendo niveles Es que ahora no sé qué hacer Que le traigamos un huevo de dinosaurio Tío ¿Y dónde voy a conseguir yo eso? No me fastidies No tengo ni la más remota Ya no lo puedo conseguir Mi inventario está lleno ¿Pero qué dices? ¿Otra vez? Es que o bien Hacemos Para poder hacernos otros pergaminos Para poder hacer esa misión O bien hacemos el baúl Que yo creo que es que Hacer el baúl No nos iba a venir nada mal Porque es que estamos petados Tío Con la tontería Pero petados, petados, petados Vamos a ver ¿Qué puedo dejar yo aquí? Ni flowers Pues voy a vender la flor Los huesos también Tío Porque ahora mismo Los estoy usando Voy a ir a Espérate Cógete Ahí estamos Y vete al museo Vamos a dejar en el museo Un montón de cosas Es que es un poco putada Que no pueda llevar las cosas Una a una Allí Porque si no me ocupa Hueco en el inventario Y otro que voy crafteando Vale Yo iba a hacer aquí algo Y ya no me acuerdo que era A ver Vamos a poner aquí Bueno esto lo quiero vender Ah si las naranjas En foraging Probablemente pueda poner naranjas Sí míralo Vale El cactus no tengo Debería ir a por ellos Estas son las que más voy a tardar en poner Las 50 de estas Segurísimo Vamos Las algas Nada Las algas para venderla Ta 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 Vamos a ver Lo malo es que ahora Se me juntan las dos músicas Por un rato Y me da una rabia Vamos a coger los Los cactus Los vamos llevando también Voy a ir a hacer Eso sí Espérate Vamos a poner esas moneditas Vas a hacerse Pues la llave la tenemos Pero a ver aquí Tú mientras tanto Hazme un poco de monedas Y vosotros mientras tanto Me vas a hacer lingotes de oro Que no es mucho lo que tenemos Pero algo es algo Voy a hacer aquí unos panes también Vas a hacer 3 panes me da Aquí me vas a dar Los pescados Vamos a hacer 6 Pues algo de dinero No está mal Otro por aquí Bueno me da igual ahora mismo Eso me voy a pasar del tema Aquí hay más oro Y hay un montón de cactus Vamos a ir rellenando también Es que poco a poco Hay que ir haciendo las cosas Macho Y así pues mira Aprovecho y voy subiendo Un poquito de nivel Tío Aquí ha habido un montón Y además Así también hacemos hueco Para que se nos spawnen También los Los minerales de oro Tío Es que si no Vamos a mojarlo todo Cojo también esta madera Bueno pues no sé Tío Poco a poco macho Es que es un poco Joder Un poco de rabia Tío No sé Necesito más Ahora no me caben las cacas Mira que tampoco me importa A ver Por no ir tío Me voy a comer unos filetes A ver caña ahí Vale Mira que tengo cosas aquí también Por recoger Tío Es que son muchísimas Y el huevo de dinosaurio No tengo ni puñetera Y ya que como se consigue Me imagino que acaban De los huecos de por ahí ¿Sabes lo que te digo? No me cabe nada Vale aquí Podemos hacer más de estos Dale Caña Y tú aquí Puedes seguir haciendo más monedita Simplemente algo es algo Vamos por aquí A vender A ver los panes Los pescados Cocinaos Vale esto no Esto no Esto sí lo voy a vender Esto vamos a hacer hilo Vamos control Y todos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo voy a vender Lo voy a vender Y voy a vender un poco de piedra Porque es que al final Tengo muchísimo Tío Pero muchísima Demasiada De hecho Esto lo voy a vender Bueno subimos A ver qué más podemos comprar Que no lo sé Así Me puede valer 70 por ahora Muchísimo Aquí podemos hacer un poquito más Venga dale caña Ahora vendría por ti Vale vamos al museo un momentito Coger este carbón Que me interesa Venga perfecto Y ahora Genial Carbón Y cactus Y a ver si van saliendo Los malditos pimientos Tío Porque Necesito también unos poquitos Vale sacame esto Otra flecha Un poco más de carbón El vicio es muy grande Con este juego Muy 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 grande Pero Yo no creo que el juego Valga Porque vamos a ver Yo he pagado por la beta 10 pavos Vale Pero si quiero ver La siguiente actualización Tengo que pagar otros 10 El mes que viene Y a mí no me merece la pena Vale Hablaba con una suscriptora Y a mí es que no No creo que merezca la pena Un momentito Vamos aquí afora Vamos a vender aquí Fíjate Ahora un montonazo De estos también Ok 25,50 Y aquí faltan los del oro Los pergaminos Estos extraños Que no sé lo que son Pergaminos de ancla O algo así No tengo ni idea Tan luego Tan luego Un momentito Aquí mira Podemos poner Acaso Otro poco más Aquí ya tenemos todo esto 1100 1100 Vamos a ver Que podemos comprar 720 Esta sería para el desierto 855 Pues no sé Tío Y aquí Estas son muy caras Para estas Estas me imagino Que va a ser De este estilo No sé Si comprar De este estilo O de estas Para que me salgan Los pimitos No tengo ni idea Lo que sale Hay un viejete Vamos a hablar con él Estoy haciendo más moneda Mientras tanto Dale caña Y vamos a ver Todo eso Tío Siempre me mata Perfecto Ocupamos toda la energía También Aquí tendríamos Que poner Un puente Para poder pasar Porque si no No va ¿Qué dices? Aquí 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 Y aquí Deberíamos De poner Otro Venga Vamos Y hay otro Vale Vamos a ver Vale También podemos Pasar por oro Pero vamos a hablar Con este tío Dice Es peligroso Ir por ahí Solo Coge esto Y me da Una mierda Se da cabrón Mi pájaro Amigo Me dijo Que Sobre la existencia De los huevos De oro Ok En todos mis años Nunca he visto uno Pero Y estoy seguro De que me encantaría Pero Si Alguien Joven Pudiera Trámenos Sería increíblemente Bueno Si me trajera Uno para mí Pues nada Le tenemos que llevar Un huevo de oro No tenemos ni idea De cómo se consigue No sé ni si lo vamos A conseguir Pues nada Y encima esto No me va a dar pimientos Vamos a tratar El mogollón En conseguir nada De eso O sea que Necesitamos un huevo De dinosaurio Necesitamos Un huevo de oro Y no tenemos ni idea De cómo se consigue Ninguna de esas cosas Vale Vámonos por aquí Ya había visto Un montón de Cositas Que se podían cavar No Aquí no era Una lápida Paso de aquí Oh 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 Chaval Eso es un estordudo Chaval Y los demás Son tonterías Ah Disculpad Vale Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Que si cavando Encontramos algún huevo Dinosaurio Nada Flechas Huesos Diga Ah Hemos cavado 50 cosas Pues nada No me dan Nada ¿Está esto aquí? Pues mira Lo mato Vale La IA de estas cosas Son bastante Taladilla Una moneda Nada Yo quiero un huevo de dinosaurio Tío Aquí con un huevo de dinosaurio Por favor Mira un poquito de oro A ver A estos tíos Al final Yo no he averiguado Nada No me habéis dicho nada Bueno De hecho me dijo Ángelo Uno de vosotros Un suscriptor Que los matara Que así va a tener más espacio Para poner todas las cosas Que necesito Y digo Pues igual es verdad Tío Los voy a matar Todavía te amo ¿Qué está ocurriendo? Me van a dar un montón De rábanos A tomar por saco Fuera ¿Qué está ocurriendo? Oh ¿Qué está ocurriendo? Alguien nos está matando Este es el fin Sí, es el puto fin Ah mira Monster Han dado un logro Se llama Monster Matar a todos A todas las remolachas gigantes Qué guay Vale Este tiene hambre Comete uno de estos Y cómete uno más No Comete uno traba Los que tenemos como pocos Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa Vámonos por aquí Al museo otra vez Que seguro que de eso También teníamos que poner alguno Bueno y con esta tía ya Ahora puedo hablar con ella Es un Un tesoro real Esta aventura Son amigos Y haces amigos Along the way Vale, ya está Eso es todo lo que tienes que decir Tía Vamos a ver Aquí en foraging Aquí podemos poner Mira, de estas Que no las estamos usando No llegamos al tope Pero casi, ¿vale? Deberíamos empezar a poner de estas Que ahí lo también tenemos bastante Tía De esta morada no la quiero poner Que la necesitamos para otra cosa Ok ¿Y rábanos no me pide aquí? Pues vaya A ver A lo mejor en cooking Tapping Nada Bueno, esto es atrapada A los bichos estos Aquí esto es comida Claro, está Alquimia No sé qué Farming Ah, de estos También me pide esto aquí, tío Pero bueno Los rábanos sí los puedo poner Esto es imposible, tío Me pide calabaza Huevos de oro También me pide esto Pero esto es un poco imposible, ¿no? O sea, ¿cómo decirte? Que for, que for Vale, vamos a poner los 50 rábanos Tranquilamente Que nos da Es que nos da Por eso los vamos a poner Venga, vinco Y ya está Y vámonos de aquí Y el resto Pues creo que los voy a vender, tío El resto de rábanos Así tranquilamente A ver A dos cada uno Son 50 moneditas De puta madre Las cacas Esto también Ok Y esto No Aquí Aquí Y aquí Cuatro Podemos hacer Pues buenas son Ok Y aquí Vamos a poner los pescados Cuatro Pues cuatro Aquí podemos poner más No, ahora mismo no No tenemos más hechas Sigamos limpiando un poquito El mapa Para que se siga Ahí Creo que quiero un huevo, tío Las vacas también A limpiar todos Animales de todos Se spawnean los bichos estos Bueno, pues no sé, tío La verdad que decirte Macho Que El pergamino Bueno, estamos a puntito Bueno, a puntito No, todavía nos quedan 250 puntos Es que cada vez se va más lento Se avanza mucho más lento, tío El subir los niveles Y necesitamos algo O bien para el inventario Que creo que va a dar O algo que nos permita Crear pergamino Vamos a empezar a tirar Por el área de la magia Y todo eso, tío Es que si no Ok Estoy cogiendo de esto Hombre, algo de dinerito Sí que nos hemos sacado A esas que tampoco Naranjas No sé qué Pero un poquito más de oro No nos vendría Nada, pero que nada Mal, tío Pues nada Os lo pregunto Esa última trozo Del museo No del museo De la cosa esta De la isla negra, tío A ver si alguno de vosotros Lo sabe y nos puede ayudar Estaría muy bien, tío Porque tres de las cosas Las podemos hacer Pero hay una Vamos, la llave la tenemos El agua la tenemos El pescado lo tendríamos Pero no sabríamos Coño Me quedo sin nada Hombre, tú Pero no sabemos Que Que puede ser la cuarta cosa Un pergamino Me dijisteis Pero no sé Si alguien lo sabe seguro Pues estaría muy bien Os agradecería un montón Su ayuda, ¿vale? Valiendo Inventario lleno, ¿eh? Bueno, pues nada Vendrá por estas cosas Hacer lo del museo Se tarda también Una barbaridad, chaval Pero una auténtica barbaridad Museo lleno O sea, museo Todo esto lleno Vamos a ver Esto lo voy a vender Las cacas también Esto también Esto es para hacer hilo Esto lo voy a vender Los gruesos tampoco los quiero El agua me la tengo que dar Esto va para el museo La carne, nada Ok Así suerte y nos toca aquí El huevo de dinosaurio este Nada Una flecha asquerosa Vamos a hacer monedita aquí Ahí estamos Y vamos a coger por aquí Aquí estamos Todo esto Y ya iremos a museo A poner más cosas Mira, por aquí deberíamos devolver Que tenemos un poquito De este mineral Uy Coge también un poquito más de carbón Me encanta la música De estos juegos De hecho me apetece jugar Algún juego El típico RPG Así en 2D Tío Me apetece mogollón No sé por qué ¿Sabes? Con unos gráficos así Estilo graveyard keeper Pero en plan RPG De conseguir tus armas Ir haciendo quests Matar enemigos Me apetece mogollón A ver si sale algo nuevo Por ahí Algún día de estos Aquí ponte a hacer Los pescados Bueno, guays Pero ahora no sigue saliendo Ahí debería cortar Más árboles Los fergaminos Me los he debido de gastar Y sin darme cuenta A mí ya sale un mogollón De carbón Desde aquí Vamos a meter Más naranjas Naranjas, naranjas Aquí Pues tres naranjas Los pescados No hace falta Vale Esto Si los vamos a meter Esto es un poco locura Los cactus Vale Un poco locura Rellenar todo esto Madre mía Pues no le tienes que meter Horas de juego A esto para poderlo Y me parece que en la beta No hay monstruos finales Ni nada de eso ¿Sabes? No hay esas partes Eso lo incluirán Supongo que cuando termine El juego entero Cuando termine el juego entero Así es que Para ver todo eso Nos va a tocar esperar Largamente Por desgracia Pa, pa, pan Vamos a pillar algo Mi energía es baja Pues Come Come Tenemos que volver a poner A hacer filetes Tío Porque nos vamos a quedar Bueno Nos quedan 20 También nos quedan muchísimo filetes ¿No? Pero No estaría de más Irlo haciendo A ver si suelta Dame un juego de dinosaurio Nada Ni de oro tampoco Porque me vas a dar Lo que necesito Un juego asqueroso Vale Vale Por eso es que no necesito Más carbón Lo estoy cogiendo Por... Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Una moneda Ah, no Son topacios Vale Eso está Eso está bien Los topacios me los pagan Muy bien Muy pero que muy bien Vale Coge todo esto Ay, que bien un rubí, tío Alegría Vale Wow Ahí, muerto Muerto el perro Se acabó la rabia Que dice El refrán Y es un refrán Vale No quiere decir La sensibilidad de nadie Soy el primero que ama A los perros Pero Mira, aquí arriba Rompo esto Con la pala Con la flechita Bueno Vale Vamos a ver Aquí Vamos a vender Podemos vender un rubí Podemos vender un topacio Esto y esto fuera La arena no la quiero ahora mismo Las flores tampoco las quiero Los pescados no los quiero Ok Otra que me equivoco Siempre me pasa igual Cogemos estos Ahora aquí te vas a hacer Pues solo puedes hacer dos Hacernos los dos Aquí te puedes Ah, pan No, no, pan lo tengo hecho Es... ¿Dónde está? Aquí La carne Pues solo un montón Hacer filetes Están los catorce Más arena Vale Pues a ver Que pescado me parece Que solo puede poner uno Pues lo hacemos Tranquilamente Y a ver Dame este lingote ya Nos ponemos a hacer Monedita De la riga Pues nada Y si alguien sabe Cómo se consigue El huevo de dinosaurio Por favor Que me lo diga ¿Sabes? Que no vendría Nada, nada, nada Mal A ver aquí Hace otro de estos Craftea A ver Aquí podemos vender Los pescados Esto lo necesitamos Para luego mejorar Esa otra cosa Alga Las pieles Pasando El tema Esto nos falta uno Y ya podríamos hacer El monedero mejor Para que nuestro dinero Valga más Un solo pimiento más Un solo pimiento más Pero amigos Nosotros dejamos Este episodio aquí Espero de verdad Que os haya gustado Si ha sido así Reventad un buen like Y de nuevo Os pido ayuda Chavales Recordadme A ver esa cuarta cosa Que necesitamos En esa parte Del museo del terror Por así decirlo Ese de los acertijos ¿Vale? Y luego si alguien sabe Lo del huevo dorado O el huevo dinosaurio Por favor Una ayudita Vendría genial Un besazo Y hasta la próxima